Aleluya 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 Solo así Aleluya Podrás ser feliz Aleluya Campanas al vuelo Las guerras terminarán Aleluya 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 Mi canción Aleluya Solo habla de amor Desde el fondo de mi corazón Deseo Ser aún mejor Con vosotros cantaré Aleluya 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 Solo así Aleluya Podrás ser feliz Aleluya Campanas al vuelo Campanas al vuelo Las guerras terminan Aleluya 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 Gracias.